Bueno, usted es un experto en esto de los reencuentros a través de la tele. Y yo quiero que sepa que llegó el momento. Nosotros tenemos tres personas muy especiales a las que usted impactó su vida de una manera muy positiva. En primer lugar vamos con José Felipe Padrón, Jojo, locutor de radio y conductor via Skype desde Houston, Texas. Ahí está Erika Navarro, actriz, cantante, bailarina y profesional desde Miami, Florida. Y a nuestra Pamela Silva, presentadora de Primer Impacto. Bienvenido, chicos. Ahí está el don de la tele. ¿Hace cuánto tiempo no lo veían? Hola, don Mario. Muchos años desde que cerró el programa. Oigan, quiero empezar con Erika, chicos. Erika, después de tantos años, ¿qué le quieres decir a don Francisco? Bueno, imagínate, en nombre mío y de mi compañero Andy Méndez, que no pudo estar por cuestiones de trabajo, le queremos dar las gracias por tremenda oportunidad, por el profesionalismo y por el aprendizaje que para nosotros eso fue. Y la diversión como niños. Muchas gracias. Estás muy emocionada. Se te ve, Erika. Don Mario, ¿qué le quiere decir? Bueno, mira, para mí era Erika. Erika estuvo desde el 92 al 2002, cuando era chiquitita, pero después siguió como bailarina en el programa. Entonces ella hizo, además de venir como niño, hizo una carrera profesional. Entonces la misma emoción que siente ella la siento yo, porque son años muy importantes de mi vida. Ayer ella comentaba, don Mario, que una de las anécdotas más grandes es cuando usted le preguntó que cómo iban a ser los hombres, cómo le gustaban, y ella dijo masculoso. Y eso quedó para la historia de Sábado Gigante, don Francisco. Es verdad, masculoso fue lo que dijo. Y yo siempre me acuerdo de la frase que él decía cuando daba opiniones, decía, esta es la opinión de José Felipe Padrón. Y debo confesar que eso se me quedó a mí. Y a veces en una conversación que no tiene mucho que ver, yo digo, esta es la opinión de José Felipe Padrón. José Felipe, ¿cuál es tu opinión hoy en día, en este momento, al ver a don Francisco? Él todavía con cabello y tú no. Hay cosas suceden, pero está bien. Uno sigue adelante, no importa los obstáculos que uno tenga enfrente. Solamente le quiero darles las gracias por esa gran oportunidad de que creamos esa frase. Tuve esos momentos increíbles conociendo a tanta gente, esas oportunidades. Se lo agradezco mucho a don Francisco. Y pues claro que sí, lo que sí, voy a orar por su esposa, 170 días en su casa, juntos, así como usted. No debe de ser fácil, pero... No es fácil, he visto a mi esposa más en estos 173 días que en los últimos 10 años. Pero la cosa es así, además... Oigan, ambos, todos conocen el tiempo en la tele, es tiempo de impacto el que tengo, así que le doy ahora el pase a mi querida Pamela, que está conectada en vivo también desde Miami. Pamela, estás con don Mario ahí, ¿qué le quieres decir? Sí, bueno, don Mario sabe lo mucho que lo respeto y que lo quiero. Y una vez más, públicamente le agradezco esta gran oportunidad. Una persona que no solamente cambió nuestras vidas, sino también cambió la televisión. Ha hecho historia, continúa haciendo historia. Así que, don Mario, muchas gracias por haber cambiado nuestra industria y por haber impactado tan positivamente en nuestras vidas. Eternamente agradecida con usted. Gracias, Pamela. También ha sido un gusto volver a verte. Hemos compartido mucho, así como Yoyo tiene su nueva pinta, yo tengo una nueva pinta, así soy como soy, con este nuevo pelo. Así que yo cambié el pelo por otro pelo y así me voy a quedar de aquí en adelante. Quiero contarles porque era algo... Estoy preparando aquí una gran campaña por cadena nacional en Chile que se llama Vamos Chilenos para ir en ayuda del grupo que más ha sufrido, que son las personas de mi edad, las personas mayores. Así que, Pamela, te felicito porque te veo... Está muy guapo, don Mario, sí. Gracias. Y te veo que siempre te va muy bien. Te va muy bien en la televisión, así que te mando mis felicitaciones. Y lo mismo a Raúl, que veo que ya volvió definitivamente a las mañanas de Univisión. Así es, don Mario. Y mire, se acaba el tiempo, pero queremos darle las gracias, por favor, en nombre de todo el equipo. Aquí está Alan, aquí está Carla, todo el equipo técnico. ¡Lo queremos! ¡Lo extrañamos! Univisión y, bueno, nuestra Paola que hizo la serie, todo el mundo. Mire, todo el mundo lo quiere saludar, don Mario, a todos los niños, los protagonistas de esta historia. Adelante y que viva don Francisco y los niños de Sábado. ¡GIGANTE! ¡Lo queremos! ¡Lo queremos! ¡GIGANTE! ¡GIGANTE! ¡Lo queremos! ¡Lo queremos! ¡GIGANTE! 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 ¡Gracias!